Hay mucha gente que cree que solo el humano piensa. No, para el mundo indígena no es así. Tiene todo la esencia igual que todo. Yo he peregrinado en el desierto. Que lo tengo así como tan impregnado que nadie me lo puede quitar. Es el infinito silencio. Es tan profundo que no se puede describir el color. Como la respiración. Es muy bonito. Pero es muy infinito, ¿no? Es como... Soy una energía... También especial. Como una planta. Como una lagartija en el desierto. Como una piedra en el desierto. Como un arbusto. También soy de ese tejido. Gracias.